La miniserie presenta el quinto capítulo de La dama de Montsoró, lunes, 20 horas. Maestros detrás de las ideas presenta una semblanza de este extraordinario contador de la UNAM. Tenemos nuestras necesidades, nuestra realidad y debemos de tener la respuesta a esa realidad en la administración. Doctor José Antonio Fernández Arena, de la administración y la contabilidad como formas de diseñar el futuro. Lunes, 20, 30 horas. Reconocidos escritores de México nos hablan de los sucesos más destacados del mundo cultural. La literatura es un ejercicio gozoso, antes que otra cosa. Puedo escribir cosas terribles, como dices por ahí, algunas crueldades y demás, pero la escritura en sí es placentera. Revista de la Universidad de México, lunes, 21 horas. ¿Existen pruebas que confirmen un plan de Fidel Castro para atacar a Estados Unidos hace 40 años? Khrushchev never wanted to use nuclear weapons under any circumstance to protect Cuba. They were there as a political tool to deter American attack. En historia, el otro lado del Armagedón. Lunes, 21 a 30 horas. Es originario de Senegal y ha hecho importantes trabajos de restauración y museografía en México. Creo que México es un país muy creativo. Nada más basta a veces caminar y ver lo que hacen sus artistas y artesanos. Tres cadáveres son hallados sin huellas digitales y sin rostros. El policía Renko intentará develar el misterio. Cine presenta Parque Gorky de Michael Apted, lunes, 23 horas.